...con la rana exótica de las zonas, es el más independiente e inteligente de todos los morderlings. Junto a Yavó, siempre hay un duendecillo que lo acompaña, porque así como a nosotros, nos gusta estar siempre cercanos los padres, a quien no le encanta sentirse plegido bajo las ramas de su papá, llamo.